Estamos con Alejandra Siriza, ella es licenciada y doctora en filosofía, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora principal ad honorem del CONICET, militante feminista y de derechos humanos. Vamos a hablar con ella y a pensar y analizar sobre los resultados de estas elecciones PASO y el fenómeno Miley como expresión un poco de la antipolítica, el neoliberalismo en Argentina y esta nueva etapa a la que nos enfrentamos. Gracias Alejandra por atendernos. Hola Sil, buenas tardes, es un placer atenderles. Bueno, gracias. Para comenzar pensamos una primera pregunta que tiene que ver con la expresión Miley, ¿a quién le habla Miley y toda su franja política? Cuando habla de libertad, liberalismo, ¿a quién le está hablando? Mira, en realidad creo que la representación que muchos políticos, muchas políticas tienen de las personas a las cuales interpelan es una interpretación muy abstracta, digamos, no están interpelando en términos de colectivos políticos, ¿no es cierto? Eso se terminó de alguna manera. La idea de que hay una clase obrera a la que interpelar es una idea, entre comillas, vieja de la política. Porque de hecho, en este momento, por ejemplo, las centrales obreras operan en una dirección muy compleja. Porque los trabajadores formales, los trabajadores registrados, son una minoría. Entonces, no dejan de ser, a la vista de las mayorías desposeídas de todo, un grupo privilegiado. Entonces, ¿a quién interpela Miley? Y yo creo que Miley interpela a individuos sueltos en la sociedad, ¿no es cierto? A los cuales alude en términos de un valor tradicional para la democracia y para la sociedad, que es el valor de la libertad, ¿no? Pero es como dice Chomsky, esos individuos libres a los que apelan en ley, son libres de morirse de hambre. Porque en realidad estos que se llaman a sí mismos libertarios, yo creo que Bayer se muere si resucita y ve a esta gente hablando en esos términos, no son los equivalentes de los viejos anarquistas, que reivindicaban el valor de la libertad por sobre el autoritarismo de otras propuestas políticas. Estos tipos, en realidad, lo que hacen es interpelar a un grupo de ricachones para que se las arreglen sin el apoyo del Estado, ¿no? Entonces vos sos libre de sostener tu vida si sos rico, o sos libre de morirte de hambre si no lo sos. Pero esta segunda parte de la libertad no aparece expresa. Porque por otra parte, Miley, más que interpelar en términos políticos, o en términos discursivos, o en términos racionales, lo que hace es apelar a la rabia, que es una forma muy eficaz de apelar a alguien en términos políticos. ¿Quién es Miley? No sabe que fue asesor de Bussi. Por ejemplo, un detallito, Bussi, el genocida de Tucumán. Lo digo porque muchísima gente no sabe quién es Bussi, ¿verdad? No sabe quién es Antonio Bussi. No sabe que Bussi limpió de pobres Tucumán, depositándolos en la frontera con Catamarca. No sabe que la candidata a vice de Miley es una señora que se llama Villarruel, cuyo padre también era un genocida. Oh, qué casualidad, perdón, estoy diciendo cosas probablemente fuera de lugar. ¿Qué tendrá que ver el pasado con el presente? Muy eficaz es interpelar la rabia de muchas personas muy jóvenes que no vivieron en el 2001. Por eso se da el lujo de decir que Cavallo fue el mejor ministro de Economía. Porque hay gente que ni siquiera sabe quién es Cavallo. No sabe que fue el ministro de la Alianza y que en 2001 eso terminó con 40 muertos en la calle. Entonces, bueno, a mí me parece que es una obligación traer eso, eso del pasado al presente y tratar de pensar qué hace una sociedad como la nuestra, una sociedad en la cual el endeudamiento ha conducido a la peor distribución de la riqueza de la historia argentina. Con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. pobres, digamos, que no es solamente pobreza material, es también desposesión de cosas que en la Argentina estaban aseguradas. La salud pública, la educación pública, la ciencia pública, todo eso aseguradito. Eso hace mucho que está cada vez más degradado. Y esa degradación se ve en la vida de las personas. Entonces, ¿por qué esperamos que personas que han sido dejadas durante décadas en los márgenes de la sociedad piensen en la defensa de una sociedad? ¿Qué sociedad? Una sociedad que solo los trata como escoria y que solo les regala la agresión de la maldita policía. Y vos hablabas de esto, ¿no? Del sentimiento de rabia y a lo que apela a mi ley para poder interpelar. ¿Cuáles son los valores a los que él está haciendo referencia para generar ese sentimiento de rabia? Más allá de la situación, la situación económica y que además, bueno, podés hacer unas propuestas de un vacío político-técnico muy grande. Mirá, el valor es la libertad. Pero es una libertad abstracta. Es una libertad que puede tener él, que está lleno de privilegios. Esa es el valor de la libertad. El valor de no obedecer a las convenciones. Eso lo puede hacer él. Pero un chico de sectores populares, en cuanto no responde a las órdenes de la policía, se puede llegar a encontrar con un límite feroz, el límite de la cachiporra. Entonces, apela a la rabia, a la transgresión, a... Puedo decir lo que quiero. Puedo decir las peores barbaridades sin siquiera pedir disculpas. Apela a la barbarie. Y la verdad es que yo te diría que la barbarie es la forma de la sociedad actual. Por eso eso que dice resuena. Y ahí hay una idea, digamos, de individuo individualista. De esta sociedad es lo que cada uno quiere y esa suma de esas partes, pero no hay idea de proyecto común. ¿Qué es lo que construye una sociedad? Ya. Yo creo que esta idea individualista de individuos, y esta idea de la sociedad como una suma de individuos, les resulta consistente a las personas, porque forma parte de su experiencia en el último tiempo. O sea, el neoliberalismo lo que hace es individualizar. O sea, las personas dejan de pertenecer a colectivos. En los años 70, e inclusive durante los 80, las primeras resistencias a los ajustes, fueron posibles porque había colectivos. Colectivos de trabajadores organizados. Organizados, trabajadoras. Es cierto. El desarmar esos colectivos, el sálvese quien pueda, finalmente no hay nadie allí para hacer solidaridad con vos. La pérdida de los lazos colectivos es una experiencia vivida a partir de la instalación de la dictadura. Lo que hizo la dictadura fue enseñarle a la gente a sangre y fuego que tu vecino era tu enemigo. La individualización más extrema, más brutal. Con las desocupaciones, con la desocupación pasó lo mismo. O sea, romper los lazos de solidaridad dentro de la clase obrera. Si vos rompes los lazos y le enseñás a la gente durante décadas que si no se salva solo, no se salva, eso hace efecto en este tiempo tan cruel. O sea, yo creo que en realidad los seres humanos somos seres profundamente gregarios. Nadie puede vivir solo, sola. Cuando somos pequeños, necesitamos de otro o otra que nos cobije, que nos ampare. Mientras más nos amparan, mientras más personas están ligadas por el afecto a nosotros, a nosotras, mejor y más feliz va a ser la infancia de un niño o una niña. Pensá que antes, mis hijos tuvieron esa experiencia. Si vos mirás con desconfianza a tu vecino o tu vecina y estás asustado o asustada, encerrado detrás de una reja, y sí, vas a ver al otro como una amenaza y como peligroso. Y yo creo que eso es la herencia más espantosa de la dictadura a lo que se ha sumado la herencia del ajuste neoliberal del menemismo, las políticas brutales de la alianza, las políticas del macrismo. O nos estamos olvidando que Bullrich formó parte de todo eso, como ministra de trabajo, como ministra de seguridad. Esos son. Digo, Bullrich es eso y Milley es su cría. Y Larreta fue el interventor del PAMI que fundió el PAMI en los 90. Digamos, no es gente nueva. No es gente que acaba de llegar a la política. Morales es el responsable de la brutalidad represiva, porque para Morales el litio vale más que la vida de, entre comillas, esa gente. Olvidándose que esa gente es verdaderamente quien habita esa tierra y tienen que ser consultados acerca de qué es lo que quieren hacer. Bueno, a partir de lo analizado un poco pensaba cuál es la particularidad de Mendoza. Mendoza porque es una de las provincias donde más porcentaje de votantes eligió como candidato presidente para después dirimir en las elecciones generales a Javier Milley y a la libertad avanza. ¿Cuál es la particularidad de esta provincia en ese sentido? Mirá, yo creo que los gobiernos, los últimos gobiernos peronistas han sido muy desastrosos y eso también es una cosa que hay que pensar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre radicales y peronistas en la provincia? Y no es tan sencillo saber de qué se trata, digamos, salvo que vos seas una persona muy politizada. Entonces, me parece que por otra parte hay una representación dominante sobre la provincia que tiene muchísimo que ver con un valor que es el valor del éxito, ¿no? Vos sos valioso en la medida en que sos exitoso y me parece que eso en este momento histórico es un golazo en contra por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, mi ley aparece, no es joven, es un tipo de más de 50 años, pero igual aparece como joven, transgresor, exitoso, entonces, bueno, atrae, ¿no? Respecto de él no hay memoria, imposible que la haya, digo, porque no hay una memoria social, el tipo no ha gestionado ni un club de barrio, entonces, ¿qué memoria puede haber? Ninguna, Bullrich, en cambio, sí hay memoria y hay cosas que se pueden recordar, la desaparición de Santiago Maldonado, por ejemplo, ¿verdad? A pesar de lo que dice Macri sobre un poco salame y no sé qué estupidez, le contestaría como le dijo Sergio Maldonado, lo increíble es que un salame como él haya sido presidente de este país, entonces, creo que eso, que esa mala combinación entre el valor del éxito la ausencia de una memoria respecto de lo que pueda haber hecho mi ley y además la mucha rabia, Mendoza también es una ciudad, una sociedad muy desigual donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Habría que pensar por qué eso es así. En lo único en lo que hemos tenido te diría un cierto sentido común les mendocines es la defensa del agua y eso porque lo tenemos tatuado en la experiencia cotidiana porque sabemos perfectamente que nuestra agua viene de la montaña, que no dependemos de la lluvia, hace seis meses que no llueve. Entonces, bueno, defender el agua de Mendoza, el agua de Mendoza no se negocia, forma parte de una de las pocas tradiciones interesantes que tenemos desde el punto de vista político. ojalá podamos mantener esa tradición pero eso también depende de nosotros y nosotras. O sea, las subjetividades políticas se construyen y hay que apostar a eso y saber que esto que ha pasado tiene que ver con eso, con interpelar la rabia. El tipo ha interpelado la rabia y una representación de las personas como individuos que efectivamente funciona en la realidad. Creemos que somos individuos, no lo somos, pero eso creemos y entonces, bueno, pasa lo que pasa que es verdaderamente triste y pero creo que también contra la tristeza hay que resistir porque nadie da batallas políticas deprimido o triste y acá hay que dar una batalla política porque un gobierno de esa naturaleza puede llegar a ser en estas condiciones históricas muy destructivo. Bueno, vale, te agradecemos por el tiempo, por el análisis, por la apuesta también de recuperar tal vez aquellos valores a los cuales este candidato no solo no apela sino que bueno, capaz hemos en parte perdido y que por eso también hay que trabajar para recuperarlos. Queda abierto el espacio para quienes nos ven, para quienes quieren participar, para quienes quieren contactar y bueno, dar esta discusión porque no es menor el proyecto que se está proponiendo para nuestro país en particular en el canal hemos decidido defender esos valores a los cuales vos sí apelas y construir colectivamente de una manera más equitativa, más justa y por eso también pedirte esta entrevista fue un aporte central para nosotros. Así es, la solidaridad entre las personas que estamos convencidas de que la igualdad es el valor fundamental de la democracia creo que es muy importante en este momento histórico saber que no hay nadie despreciable en todo caso lo que tenemos que recuperar es algo que la clase obrera de este país supo tener orgullo de clase eso es lo que hay que recuperar Gracias y